Vamos a abrir este paquetito que me acaba de llegar, obviamente ya le quité la otra envoltura para más rápido, pero vean lo que tenemos por aquí, son unos lentes. Qué bueno porque ya me hacía falta cambiar de estos y es que también me encantan, pero vamos a probar, vamos a abrir estos a ver qué tal están. Marca Mew Mew, ¿conocen esa marca? Para empezar la cajita me pareció súper linda, me gusta el color rosita, es algo diferente. Guau, vean esto, vean el estuchito, súper súper cute, es un material así de esos como que se limpian súper fácil. A ver, vamos a ver, aquí están los lentes, ya ven que vienen bien protegidos, su plastiquito para que no se rayen, guau, miren esto, se ven súper lindos. Vean esto, no hombre, con estos lentes le vamos a dar estilo a cualquier outfit. Vean esto, por favor. Vean qué hermosos están, me encantan. Me encantaron. Estos lentes le dan estilo a cualquier outfit. Vean. La misión es que está linda. Lo estoy grabando. Creo que estos lentes le dan estilo a cualquier outfit, vean. Me encantaron, están súper lindos. Y aparte a un precio que ni se imaginan recomendados. Recomendados. Recomendados.